hola che amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go así es realizo este vídeo rápido para explicarte la forma en que puedes conseguir que ash aparezca en tu foto ojo porque no es photoshop lo estoy haciendo así de seguidito para que veas no lo importante que tienes que hacer es tener la nueva actualización de pokemon go es probable de que entres a la play store a la app store y no te aparezca esta nueva actualización si no tienes instalada la nueva actualización solo te saldrán picachos esto es así ni modo así que lo que recomiendo che amigos es bajar lo que es la apk miren ahí como lo pueden ver ya salió otra vez h ahí está ahí lo tenemos salimos y nos saldrá para capturar a picacho con posibilidades de ser chai entonces yo lo que hice eche amigos entre a la play store y no me aparecía lo que es la actualización tuve que bajar el apk en apk mirror y de esta manera ya pude actualizar lo que es la aplicación de pokemon go y así me aparece ash sinceramente va a durar al parecer unos cuantos días más esto de que aparece ash en tus fotos y que puedes capturar a picacho con posibilidades de ser chai ni ojo porque va a ser un chai ni bastante raro como pueden ver no me ha tocado todavía pero bueno no vamos a seguir tomando fotos a ver si de pura casualidad conseguimos que salga chai ni aquí vamos a ver ahí tenemos a ash nuevamente y como pueden ver está saliendo a la primera o sea no no nos estamos tardando mucho esto es real relativamente fácil de hecho puedes tener cinco encuentros de picacho al día como les digo es muy probable de que esto lo van a extender unos días más así como cuando fue lo cuando salían los iconos en 8 bits de la pokedex de los pokemon en general en pokemon go el año pasado que no sólo fue el primero de abril sino que duró bastantitos días así que es probable de que hagan lo mismo con picacho pero súper importante tomar sus cinco fotos diarias para que tengan esa posibilidad de conseguir al picacho chai ni no aquí como pueden ver mi setup con mis pokemon legendarios ok vamos a ver castro este al parecer no salió ok vamos a buscar otro porque que ahorita sacamos tres seguidos o sea tres seguidos entonces pues vamos a ver si sale otro h para ver si conseguimos al picacho con chai ni no que sin duda va a ser un chai ni bastante raros ya amigos miren nada más ahí está ahí tenemos a ash veanlo así de fácil porque salimos y chai ni por favor no 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 es bueno no no podemos saber hasta darle clic no porque de hecho ahorita que está apareciendo que está apareciendo ash cuando no tienes la actualización sólo te aparece en picacho pero te puede aparecer pica chai ni que se interpone en la foto y ya sabes que chai ni de esta manera si te sale ash pues no vas a saberlo hasta que le des un piquetito al picacho que sale ok vamos a intentar uno más que creo que sería el quinto del día porque ayer que venía en el camión saqué el quinto pero por desgracia pues con muy buen movimiento no no se paró y se me escapó de ese picacho pero no era chai ni así que no hay ningún problema y vamos vamos con el último vamos 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 que salga vario color así que chai amigos comentarme ahí está si ya tienen al piquetito vario color y súper importante les voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el apk mirror no no se preocupen no pasa nada si lo instalan de hecho yo no soy muy partida partidario de instalar este aplicaciones que tal no salen en la play store pero en ocasiones lo he hecho y no pasa absolutamente nada nunca me han dado baneo ni cosas así y aquí no sé qué carajos paso que el picacho no salió ok son 10 encuentros sorpresa instantánea que también nos sirve para la medalla ahí tenemos pique chau no chai ni y pues nada con esto nos despedimos y amigos captúrenlos a todos si te gustó dejar un pedazo de like que yo lo vea si no están suscritos suscribirnos y pues nada recuerden que se viene giratina en forma origen el evento tipo bicho así que captúrenlos a todos adiós